Dar una visión renovada de uno de los alimentos más tradicionales de la dieta mediterránea, las aceitunas de mesa. Con este objetivo llega a los municipios andaluces el autobús del Aceituning que recorre 30 localidades españolas. Ayer estuvimos en Almonte, mañana estaremos en dos hermanas, la semana que viene Lucena, Andújar, Linares, Jaén, Puente Genil... ...y básicamente entre el año pasado y este, la mayoría de localidades de España. Se trata de una campaña de promoción de la Interprofesional de Aceituna de Mesa para dar a conocer un nuevo concepto culinario, el Aceituning. Meterle todos los ingredientes esos espectaculares que tenemos por la nevera, que no sabes a veces cómo comerte... ...pues eso es lo que hemos hecho, mezclarlos todos con las aceitunas, realiñarlas y ahí sale el Aceituning. Por eso el Aceituning no tiene reglas, es que te gusta más el pescado, la carne, las verduras, las frutas, todo vale el Aceituning. Una agenda de actividades enfocada sobre todo a los escolares, para que descubran este alimento de forma didáctica. Un ejemplo, ¿cuáles son los principales tipos de Aceituna de Mesa? Aceituna negra, cambiante, verde y la Aceituna negra natural. Los 7.000 años del olivo más antiguo del mundo y las 7 aceitunas que se recomiendan al día. De la teoría pasamos a la práctica, hoy son cocineros por un día y preparan sus propios aliños. Las combinaciones son infinitas. Pipa y tomate. Y naranja. Y queso. Y hay queso. Y vinagre de jené. Talleres pensados para que los más pequeños incluyan en su dieta este producto por su sabor y sus propiedades nutricionales. No solo que existe como alimento, como merienda la ballería industrial, sino que hay que potenciar los alimentos saludables, la merienda sana y en ese aspecto la aceituna debe estar presente siempre. Vitamina E, tienen fibra, tienen un montón de sabor y luego el ácido oleico que es bueno para el corazón, que nos hace falta a todos, que tenemos que potenciarlo ahí un poco y la verdad es que son súper espectaculares. El resto de la jornada también se abre al público, que puede degustar los aliños preparados en sesiones de cocina en directo. Esta promoción se engloba dentro de una campaña europea que se desarrolla en España, Francia y Reino Unido. Al bus del Aceitunín se le suma además un concurso de aliños para escuelas de hostelería. Se han convocado a más de 200 escuelas de hostelería de toda España y a la final llegaron 17 afortunados. Y de esos 17, bueno, pues el ganador fue de Castilla-La Mancha, fue un éxito rotundo y también se trata de inculcar la aceituna como un ingrediente más en la alta cocina. España es el primer productor y exportador mundial de aceituna de mesa. De los 200 países a los que llega la aceituna española destacan como mercados principales Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil. Andalucía tiene un peso clave en el sector. Se exportan a más de 120 países, tenemos más de 200 variedades de aceitunas, más de 80 tipos de relleno. Algo más que un aperitivo o eso dicen mientras tanto, el autobús se despide para seguir recorriendo la geografía española en busca de nuevos consumidores.